cuál es tu hábito para escribir tienes un hábito como escritora para escribir cada día o cuando decides escribir un libro ese mes esos dos meses hasta que lo termina este enfoca solo en eso y después no escribes nunca más en cinco años hemos hecho esta pregunta a dos escritoras muy importantes dos mujeres emprendedoras dos mujeres que las puedes seguir en las redes sociales y que son profesionales del mundo de la lectura y de la escritura a Ivonne Cacique desde México y Alba Leticia desde Texas les hemos preguntado cuáles son tus hábitos para escribir a mí me gusta mucho escribir sobre todo por las noches es el momento en donde yo encuentro ese espacio en donde ella todo el mundo en la familia está durmiendo está descansando y es difícil entonces que yo tenga interrupciones ese es el momento que yo encuentro más grato para escribir más más adecuado porque me gusta mucho el silencio incluso a veces me gusta mucho la oscuridad y puedo estar yo sola con mi computadora escribiendo y ahí es donde me puedo conectar más fácilmente con mis pensamientos con mis razonamientos con lo que quiero expresar y ese es el momento para mí más clave para poder escribir y hacerlo de manera adecuada y que sea realmente algo productivo bueno mi hábito de escribir es por las mañanas en mi escritorio una libreta un lápiz y me pongo a escribir todos los días cuando tengo un poco más de tiempo le dedico el tiempo pero por lo menos de media hora a una hora todos los días escribiendo te aconsejo que este hábito lo tomes cuando si tú quieres ser escritora o escritor es algo muy importante para llevar a cabo la idea que tienes y realizar ese libro que tanto sueñas